De visita a Barranca Bermeja estuvieron los hermanos Andrés y Bancho, artistas comprometidos con la música y con la herencia artística que fue entregada por su padre para continuar creciendo y conociendo de este arte. Desde niños disfrutan entre melodías, acordeón y voz y entregan este nuevo sencillo musical a cada uno de sus seguidores. Realmente desde hace mucho tiempo nuestro padre nos inculcó la música, desde niños a mi hermano y a mí nos empezó a enseñar la música, él de hecho escuchaba mucho vallenato en su casa y en su juventud mi padre también hizo parte de agrupaciones, fue percusionista y cantante. Estos hermanos barranqueños luego de formarse cada uno en ramas diferentes, en carreras profesionales, ambos coinciden en el amor por las melodías del vallenato, logrando de esta manera presentar dos de sus grandes éxitos musicales. Poco a poco fuimos desarrollando las ideas, desde muy niños nuestro padre Rafico Pérez nos inculcó el amor por la música vallenata, por la música de acordeón, entonces en todo ese tiempo paralelo a nuestros estudios pudimos finalmente el año pasado cristalizar un sueño que teníamos desde hace mucho tiempo. Un sueño hecho realidad y convertido en una de sus más grandes experiencias para los hermanos es el mejor pago para los artistas, ya que ellos ven la respuesta positiva de quienes conocen y apoyan su proceso y proyecto musical. Nos han apoyado mucho, han compartido nuestros temas y nos llaman constantemente a felicitarnos, algunos familiares que pronto o con los que no teníamos un contacto tan seguido se han sorprendido, nos dicen oiga yo sabía que ustedes tocaban pero no pensé que estuvieran haciendo estas cosas. Expresan los artistas que sus sencillos son inspirados en historias reales, en hechos que acontecen a diario en la vida de las parejas, permitiéndoles a ellos como agrupación expresarse con respeto a quienes la toman como opción de dedicatoria. Los 11 temas son historias, Dos Locos es un corte que va orientado principalmente a parejas, esposos, esposas, novios, novios, en fin, que se aman, se quieren mucho pero que se presentan problemas, como seres humanos somos imperfectos todos, entonces se presentan de una manera jocosa, de una manera divertida, se relata en la canción esa situación, pero que con el amor se puede superar todo eso y así se quieren, así se aman. En las diferentes plataformas digitales pueden encontrar estos temas musicales, disfrutarlas y compartirlas.